Música Perredistas que desde hace tiempo permanecen inactivos en la función pública lanzaron un llamado al gobierno de Michoacán ante lo que calificaron como crisis de gobernabilidad para que actúe de manera inmediata ante la problemática de inseguridad, educación y empleo que se vive en el Estado. Y hemos considerado entonces que ante esta crisis de gobernabilidad, de inestabilidad política, de seguridad, de educación, de valores, es importante la participación ciudadana porque consideramos que las instituciones gubernamentales y políticas de carácter partidario no están haciendo bien su tarea. Afirmaron que el gobierno es incapaz de gobernar ante la problemática que prevalece en el Estado. Estamos sumamente preocupados de que la clase gobernante ha demostrado incapacidad para que el Estado pueda tener la paz, la tranquilidad, la seguridad, el desarrollo económico, el empleo, etc. Señalaron que existen diversos temas bajo los cuales la población vive preocupada ante la ola de violencia. La agenda crítica, la que preocupa a los ciudadanos, se compone de dolorosos y agraviantes eventos de inseguridad cotidiana que alcanzan a la gran mayoría de los michoacanos a través de la extorsión, el secuestro, la desaparición, el robo, el asesinato. Rechazaron que merjande la pasividad política con fines políticos electorales. En este grupo figuran Crisóbal Arias, Antonio Soto, Efraín García Becerra, Alfonso Solórzano, Julio Santoyo, Rafael García Tinajero, entre otros. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV.